Un día te veré Un día te veré No hay vuelta atrás Tú dejaste un gran vacío aquí Mas hoy ya comprendí Un día te veré Tan solo estás durmiendo, yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás Y me irás Y me dirás No muerte ya Cada sitio Me acuerdas tú Cada momento Me hace falta Tu opinión